Anuario de veladoras, semillas de la abundancia, aromatizantes, incienso y un sinfín de productos para traer suerte en los negocios, en la lotería, en el trabajo y en la prosperidad para este 2013, se venden al por mayor en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. Ya que como todo pueblo supersticioso, la ciudadanía se prepara con anticipación, comprando estos amuletos de la buena suerte, para que hoy 31 de diciembre por la noche, se lleven a cabo los rituales de fin de año. Pues mira, el ritual más grande que se puede hacer es estar con la familia, estar unidos, que es los días más principales, y eso es lo más que fomentamos nosotros, ¿no? Una vez me tocó, que ya no lo hago, porque sí se me concedió, sacaba la maleta y metía y metía con la maleta vacía, y después nos tocó como cuatro o cinco veces viajar en el año, y digo a mi esposo, ya no, porque sí, sí, a veces sí, como que lo pide uno con eso y sí se cumple. Pero sí, a veces es la tradición de que tengas el arroz, el frijol y todo para que te vaya bien, tanto en la salud, en el bienestar y todo, pero pues es lo más profundo, ¿no?, que se pide. Este año, la ciudadanía coincidió en que lo más importante es encomendarse al Creador del Universo y no tanto, creer en artículos materiales. No, nada, nada, sí, nada más, voy a la misa, llevo mis veladoras de fin de año a la iglesia a bendecir y es todo, yo solo creo en Dios. Cada quien sus creencias, yo respeto cada quien sus creencias. A mí cuando me criaron no se usaba ningún ritual, ni se hacía nada, como tú veras, yo ya soy una persona de edad, tengo 70 años y en aquellos tiempos, nada más rezarle a Dios y nada más, nada de ritual, nada de eso se usaba. Otro de los rituales de fin de año es la tradición de que exactamente a medianoche se deben de comer 12 uvas y pedir un deseo por cada una, pero al parecer este año no tendrán mucho éxito. La uva está de la patada, ahora sí, no hay venta ahorita de uva, muy baja. Ahorita está en 60 pesos, tuvimos que bajarle porque ahora sí no hay venta ahorita. Lo poquito que llevan, no es el poquito de tomate, cebolla, papa, lo que más están llevando, pero de uva ahora sí no tenemos venta. Y no podían faltar los propósitos de Año Nuevo por parte de la ciudadanía de Minatitlán. Salud, pedirle a Dios que nos dé salud para todos, mi familia y para todos, que no haga falta el trabajo. Me ha costado un poquito de trabajo dejar de fumar, espero que este año lograrlo, por el bien de mi familia y mío también, sobre todo mi salud. Tener buena salud, bienestar en la familia, muchas cosas más todavía. Pues ahora sí que todo nos vaya bien, ahora sí esperemos un año mejor y que ahora sí todos nos la pasemos al lado de nuestros seres queridos. Ese es mi propósito de Año Nuevo.